Nuestro amor se acabó Nuestro amor se acabó Nuestro amor se acabó Con la combinación del dinero Nuestro amor se acabó 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 Y voy adorando con la gata que yo veo sola Me voy de parque con mi casa a cualquier hora Dime tu vida que yo la mía no la cambio por mi a hoy ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? ¿Quién es el que tú quieres pensar? Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye, sinceramente La relación se cancela Que te diga vela Sabiendo cómo soy, me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party, gastando la suela Lo que ya no vela Echa en la puerta que no cuela Y yo controlo la manivela Oye, esto se tienta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo con la bichuela Todavía llevo un año sin ella Tiene puro jandeo Y yo no la veo Solo ron y burreo Y siempre están de perreo, perreo Dale un paseo Hoy es noche del tierra Chula siente a mi deseo Los Benjamins presentan La combinación del dinero Dobla un buen sobreviviente Yandel Héctor el padre Daddy Yankee Daddy Yankee yo Donnie Tutu La verdadese Los presidentes Lumi Tunes The Big Boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamins Millón de copias obligado Obligado Yandel Como Zoom The Big Boss The Big Boss ¡Metieron a Héctor! ¡Metieron a Héctor! ¡Metieron a Héctor! ¡Me vieron! ¡Metieron a Héctor! ¡Metieron a Héctor! ¡Metieron a Héctor! ¡Lo mataron! ¡Héctor! Saludos, de los Santiago. Saludos, ¿qué pasó? Mataron a Héctor. No, 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 no. Hay rumor de guerra y de funeral, comentó que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral, comentó que a mí se me acerca el final. Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 yo le doy. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Blam, 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 yo le doy. Llevo el patrote pa' formar el tremendo de pelote. Un pie al bote y van a terminar usando cote. Trote, mejor le pongo el h en el bigote. Relax, le estás meando fuera el pote. Uy, ahora me ronca de malote. Yo te hice, tú eres tremendo soplapote. Pírate, que de balas tengo un lote. Sancho Panza, tu jefe sigue siendo Don Quixote. Que ni se te ocurra, va picando con la burra. Loco por darte una zurra. Como susurra, y te voy a sacar la churra. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. ¿Cuál es tu gaga la de chícola? Papi, tú eres un terrícola. No te viva la película. O te falto la clavícula. Papi, estás charreando. Vuelve y paga la matrícula. Papi, todo como estos cafajos de Sardieniela. Y el florence, le encuentran las partículas. Cuando me ven se mean, se les explota la vesícula. Usted es diércol, el de la que venden es la agrícola. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. Hay rumor de guerra y de funeral. Comenta aunque a mí se me acerca el final. Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen. No te hagas el pelo. Llegó papá, tú sabes el viejo. Porque tú roncas y tú has visto como los dejo. No aconsejo. Mejor quédese de lejos. No vale los collares ni las patas de conejos. Yo soy el lobo y ando en busca de lo veo. Móntate pa' el rat. Mónte despegueo. Blanc. Y no viste ni el reflejo. Móntate caos y te vas pa' lejos. Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto. A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto. A los que con la boca me han matado, me han velado y me han enterrado. A los que con la boca me han metido hasta preso. A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse. Aquí van 18 temas. Pa' que me quieran más o me odien más. Oye. Y a los míos. Tranquilo. Que sigo vivo. Son rumores. Son rumores. Móntate. The Bad Boy. Mambo King. Héctor el Bambino. Presenta. Ja, 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 ja. A mi nueva alfa letal. Ja, 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 ja. Directamente desde el salón de la fama. Llegado. Yomo. 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 Dale que tu sabes de eso. Dejale caer tu el peso. De la ley wey como hacen por el expreso. Dejale caer tu el peso. Dale. Pa' que le revente los sesos. Dejale caer tu el peso. Pa' los enemigos propio y pa' las ganas peso. Uh. Dejale caer tu el peso. Por eso es que te me expreso. Te me conceso. Me con tu el peso. Y eso te activa, te pone agresiva. Yomo. Te coge, te jada y te tira. Retumba, piquete. Yomo. Sabes de eso. Tú tienes un peso. Pa' hacer que el taquete no te convierte. Que le vente con tu el peso. Por eso. Dejale caer tu el peso. Yomo. Dale. Que tu sabes de eso. Dejale caer tu el peso. De la ley rey. Como hacer por el expreso. Dejale caer tu el peso. Dale. Pa' que le revente los sesos. Dejale caer tu el peso. Pa' los enemigos propio y pa' las ganas peso. Uh. Dejale caer tu el peso. Dejale caer tu el peso. Jajajaja. Dejale caer tu el peso. Dejale caer tu el peso. Y al que salgue neso con mi jaca, yo lo beso. Y al que salgue neso con mi jaca, yo lo beso. Yo le retojo eso hasta que le faltan los huesos. Dejale caer tu el peso. Yo, mo, dale, que tú sabes de eso, déjale caer tu el pez De la ley, güey, como hacer por el expreso, déjale caer tu el pez Dale, pa' que le reviste los sesos, déjale caer tu el pez Pa' los enemigos, propios, pa' la gata, beso, déjale caer tu el pez De tu psicola, pa' que la gata mueva la cola, yo me rompechola, no te vuelo y huela Tú eres de bulera, tú misma te matas sola, pero una suicida, tú misma te echala Métete a mona, tú no eres tan bravucona, pa' que te hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Métete a mona, tú no eres tan bravucona, pa' que te hiciste la lona, tú no puedes ser de goma Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Esto en el dormido Presentando Otra alma secreta Neldo Esto si que es Sangre nueva Oíste Acuérdense muchacho Que ronquen lo que ronquen La historia no cambia El que descubrió América fue Cristóbal Colón El padre No speak English Tu papá Oíste Tu papá Yaku Yaku Déjale caer tu el pezo Yaku ¡Sangre Nueva! ¡Domán y caballeros! ¡Esto es Sangre Nueva! Respeto a la buena o a la mala Te lo presento El futuro de esta música ¡Esto es Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Esto es Sangre Nueva! ¡Muerto! ¡Sangre Nueva! ¡Vean los que se tiren! ¡Guárdate esa! ¡Sangre Nueva! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Abre tu cuño! ¡Sangre Nueva! ¡Mátame! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátame! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sangre Nueva! ¡Sacala! ¡Dale, úsala! ¡No le tengas miedo! Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos Dale a mi cambie, que mis perros tienen hambre Si les da calambre, el RCR no son bravos Yo rajo melones con el cabo, tíreme el café Que yo sigo haciendo chocas, gurulecos Yo te toqueando, son baruetos Papi, pa' la chola no hay calecos Yo te voy a hurle, o te sacamos guacamoles Cien con la pistola y cien con los de caramoles No le controles, o te vacío todo el peitole Con los que arrancaron, te ordenaron palacones Viste como estos calos de mole Cuarto, toditos roncan y ninguno puede con la mole Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo Y hasta el día de hoy, primero que se mueran ellos El que buquea, el que lo pone y prometean El que le flotea y le fichea Con los ojitos colorados, el negrito le jampea Subirle la casita pa' que vean Aunque le alejito me miran y me tiran Son cosas mías, busquen su pía Y aunque compiran, te quedo miren Ustedes to' mi amiga Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si esto esconden, morir Primero que se mueran ellos Consiguen los sacos Pa' meterle beijón Doble duro, el que el tabaco Prepárense para el atraco Llego el lirica, el barraco Voy en el disco de los nuevos tabacos Bambino, bájale, cojo La de las puladas de caoba Vamos a darle fuego, que estamos se abobas Cogieron e equivoqué con el que cantó a proba Llegan los matos y los pasé en el baúl de un nova El hombre clave Cazando en la nave Que se tronquen bajo llave Es un peligro que ande junto dobleo con el fode Cazando en el lomo No me arroquen o tomo en los humos Nada es que se piden lo que hay en el lomo Y le traigo y homo Y así somos Dándole que escuche estos palomos Lo que es mío lo tomo Y el que hace bokeh con el full lo tomo Yo vengo desde que corren los humos Vení cuatro en cromo Y yo estoy cantando lo que somos Así es que la torta Y piden y la ponen en el cromo Hoy la noche se recorta desde el lugar de los hechos El único rapero con derecho A decir que soy el más completo Prospecto de este negocio por completo Por como tanto bailo me conto con proyectos Me muestra molesto es el efecto Con todo lo que me han echado Como se han dejado que les estoy dando de todo A fin de cuentas Que falta me hace bobo Si como tú me dices Pa' los números hablan preso y solo Yo nunca he esperado de pasarte el rolo Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Solo trabajo y te das cuenta por ti solo Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Sácala, dale, úsala No le tengas miedo Si es cuestión de morir Primero que se mueran ellos Este es Nardo Que hoy se presenta La mejor producción De nuevos talentos Nelly Esta es la producción Donde todos los grandes exponentes Del género del reggaetón Se unen Nelly Para apoyar lo nuevo Esta es La sangre Nueva La nueva generación Del reggaetón La nueva generación La nueva generación La nueva generación Ay, nuestro amor se acabó Por mí buscate a otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, lo que no hago olvidando Lo rompe viendo, lo que de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, lo que no hago olvidando Lo rompe viendo, lo que de mi mente yo me estoy sacando Intenta del luto, María Lola y Roo Tome de vida, los hijos le han vuelto Yo aquí mando yo Los piñones presentan Héctor Alfon María Lola, vete, yo soy chero, vete, yo soy río, vete Si te metes con las manos, no me despila Lax, suave, cariño, me apete, esta noche no pongo carete Me quedando sola, y ahora yo no tengo agua que en la cola Todo río, marapó, pero yo voy a la bola Tranquila, yo no tienes tu cocola No hay Ray, y te veo Lola Más flow los Benjamins Looney Tunes, con la combinación del dinero Tiny, pa' la calle, que es noche de entierro Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Y presentan, Daddy, The Big Boss ¿Quién es? ¿Quién te pone a vivir? ¿Quién es? ¿Quién te pone a pensar? ¿Quién es? ¿Quién te pone a pensar? ¿Quién es? ¿Quién te quiere pensar? One and only, Daddy Más que actúe, todo el vino Me cu**o diré Otra relación Ya todo lo diré No me calmes, no No se acurre Gente, no te lo ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de lady Que me dice, baby Contame, vele ¿Y qué pasó? Y aunque tenga otro hombre Conta porque yo quiero Tengo que olvidarán mi nombre Con calmona Con cosona Y voy adorando toda la gata Que yo veo sola Nueve de palco de mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio toda una hoy ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres besar ¿Quién es? Hoy nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Hoy nuestro amor se acabó Por mí busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye sinceramente La relación se cancela Te digo vela Sabiendo como soy me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party Gatando en la suelda Porque daño vela Echa en la puerta que no vuela Y yo controlo la manivela Hoy esto hace dieta Porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo como bichuela Un día llevo un año sin ella Tiene puro jandeo Y yo no la veo Solo ron y burreo Y se encuentran de perreo, perreo Dale un paseo Hoy es noche de tierra El chula siempre a mi deseo Los Benjamins presentan La combinación del dinero Doblan uno al sobreviviente Yandel Héctor el father Daddy Yankee Daddy Yankee yo Donny Tutu La verdadese Los Presidentes Lumi Dooms The Big Boss Daddy El protagonista de este capítulo Tiny Los Benjamins Mías de copia obligado pa Obligado Yeah Day coming soon The Big Boss Yandel Quédate ¡Me dieron a Héctor! ¡Me dieron a Héctor! ¡Me dieron a Héctor! ¡Me dieron a Héctor! ¡Mataron a Héctor! ¡Lo mataron! ¡Héctor! ¡A lo de los Sánchez! ¡A lo de los Sánchez! ¿Qué pasó? Mataron a Héctor. ¡No, tí, no! ¡No, tí, no! ¡No, no, mío! ¡No, mío, mío! Hay rumor de guerra y de funeral Comentó que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blam, blam, blam Yo le doy Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Blam, 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 blam Llego el patrote Bajo el maíz tremendo de pelote Jumpe al bote y van a terminar usando bote Trote, o le pongo el aque en el bigote Relax, estás meando fuera el pote Uy, ahora me ronca de malote Yo te hice, tú eres tremendo soplapote Pírate, que de balas tengo un lote Sancho panza, tu jefe sigue siendo Don Quixote No se te ocurra, va picando con la burra Loco por darte una zurra Como susurra y te voy a sacar la churra Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen ¿Cuál es tu gaga la de chícola? Papi, tú eres un querrícola No te pido en la película O te pido en la clavícula Papi, estás charreando Vuelve y paga la matrícula Papi, tú eres un querrícola y tú eres un querrícola Y el forense le encuentran las partículas Cuando los bebés se mean Se les explota la vesícula Ustedes tienen cor de la que venden que es la grícola Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen No te hagas el pelo Llego papá, tú sabes el viejo Por si tú roncas y tú a ti toco moloteo Coja consejos Mejor te despele de los collares Ni las patas de conejos Yo soy el lobo Y ando en busca del ovejo Dale pa' atrás Cabo, no te despegueo Blanc y no viste ni el reflejo Múntate cabrero a paleo Esta va dedicada A los que todas las noches sueñan Con verme muerto A los que decían Que cuando me fuera solo Era hombre muerto A los que con la boca Me han matado Me han velado Y me han enterrado A los que con la boca Me han metido hasta preso A los ocultos A los que se dejaron ver Y a los que faltan por mirarse Aquí van 18 temas Pa' que me quieran más Pa' que me quieran más O me odien más Oye Y a los míos Tranquilo Que sigo vivo Son rumores Son rumores The Bad Boy Mambo King Héctor el Bambino Presenta A mi nueva alma letal Directamente Desde el Salón de la Fama Llegio Yomo Yomo Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez De la ley Como hacer por el expreso Déjale caer tu el pez Pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el pez Pa' los enemigos Provi Pa' la gana Beso Déjale caer tu el pez No hay por eso Es que tú me expreso Te reconoceso No hay contra el peso Y eso te activa Te pone agresiva Lomo te coge Te jade y te tira Te tumba el piquete Yomo Sabe de eso Tú tienes un queso Pa' hacer que el taquete No tengo comerte Que le metes con tu el pez Por eso Déjale caer tu el pez Yomo Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez De la ley Como hacer por el expreso Déjale caer tu el pez Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el pez Pa' los enemigos Provi Pa' la gana Beso Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Ya que salga en eso Con mi acá yo lo beso Yo le retojo eso Hasta que le impactan los huesos Ya que se los pide Cuando ponen los intereses O sea hueso Ojo tú lo voy a probar la hueso Dándole pasaje sin regreso Le doy pa' ti queso Aunque me bote la llave preso Yomo Déjale caer tu el pez Yomo Dale Que tú sabes de eso Déjale caer tu el pez De la ley Como hacer por el expreso Déjale caer tu el pez Dale Pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el pez Pa' los enemigos Desplombie pa' la gata Beso De la ley De tu psicola Pa' que la gata mueva la cola No me rompe chola No te vuelo y huela Tú eres de bulera Tú misma te matas sola No eres una suicida Tú misma te echas la sola Te hable controlado Pa' que sacando la bola Tu piedra yomo chiquilla Tú si tienes glotona Vete esta mona Tú no eres tan bravucona Pa' que te hiciste la lona Tú no puedes ser de goma Vete esta mona Tú no eres tan bravucona Pa' que te hiciste la lona Tú no puedes ser de goma Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Déjale caer tu el pez Esto es el vampiro Presentando Otra alma secreta Nervo Esto si que es Sangre nueva Oíste Acuérdese muchacho Que ronquen lo que ronquen La historia no cambia El que descubrió América fue Cristóbal Colón El father No speak English Tu papá Oíste Tu papá Yumu Yumu Déjale caer tu el pez Yumu Déjale caer tu el pez Yumu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácala! ¡Dale, úsala! ¡No le tengas miedo! ¡Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos! ¡Sácala! ¡Dale, úsala! ¡No le tengas miedo! ¡Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos! ¡Dale, saquí, cambie! ¡Que mis perros tienen hambre! ¡Si les da calambre, el R.C. nos lambes! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de traigo y homo, y así somos, dándole en escucho a tu pelomo. Lo que es mío lo tomo, y al que se bosque con el full lo tomo. Yo vengo desde que corren los mumos, porque tú haces el cromo. Y yo estoy cantando lo que somos. Soy el teletórico, y de mí me la ponen en el cromo. Buenas noches, se te corta desde el lugar de los hechos. El único rapero con derecho a decir que soy el más completo. Prospecto de este negocio por completo, por como tanto bailo, me cuento con proyectos. Me muestra molesto, es el efecto con todo lo que me han echado. Como se han dejado que les estoy dando de codo. A fin de cuentas, ¿qué falta me hace bobo? Si como tú me dices, pa' los números ahora empecé solo. Yo nunca he despertado de pasarte el rolo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Solo trabajo y te das cuenta por ti solo. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo, si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala. No le tengas miedo, si es cuestión de morir. Primero que se mueran ellos. Este es Nardo, que hoy te presenta la mejor producción de nuevos talentos. Nelly. Esta es la producción donde todos los grandes exponentes del género del reggaetón se unen. Nelly, para apoyar lo nuevo. Esta es la sangre nueva. La nueva generación del género del género. La nueva generación del género del género. Nardo. Ahora es tu turno. La nueva generación del género.